1 3, 2, 1, dame el tiempo, llega la tecnología Mira cómo ha cambiado el mundo hasta hoy día Yo soy el que le reparte a la gente alegría Me combino con la ciencia y suelto filosofía Estoy hoy con calibre y quién diría Que por televisión la gente nos venía Cuando estábamos en la plaza todo estaba muy vacía Y ahora en el presente dejamos de otra jerarquía Y eso es chiquito Tranquilos al día como fumando marihuana Estamos aquí por rapear y no por la fama Y soy un celular, celular de Andahama Ritmo, tecnología, porque el calibre está Se repartiendo la filosofía Quién diría que con esta termática rapearía Y que después de estos actos esta batalla volvería Volvería, volvería la batalla El panorama y le metemos muchos fristas Muchas letras, muchas flamas Saben que le metemos como rapper nos mostraba Quién pensaba que íbamos a tener pantallas tan planas Como los celulares en la improvisación Pero esta es una batalla Gente, perdón La libre se acabó el vacilón Puedes con un celular Y yo soy tu patrón A ver a mi patrón que este huevón se lo cree Si yo cada pie rapeo con el cuello los menes Hermano, este es la fe Yo soy B-A-B Tú solo un MP3 ¿Qué más te digo, manigo? Yo cuando rapeo ninguna la se tribo Hermano, ¿sabes qué? La gente no está lista Para esta batalla estamos reviviendo el freestyle El freestyle es el récord del artista Acabo con Calibre hasta la pista Yo los pongo aquí a mis pies Este mundo te los pongo al revés Jota gana otra vez Yo ya he ganado tres Y Calibre conmigo ha perdido dos Yo no dejo de rapear hasta que se vaya la voz Siete tu récord con la gente Y con respeto su puta opinión Dejaré de rapear cuando por fin conozca a Dios Te voy a matar a ti en tu liga ¿Por qué no me llame cada fucking barriga? Mierda me enterré con este liga Pero todo el puto sabe la tercera es la vencida Yo nunca rapeando Cada que rapeo a esta pierna lo puedo Yo rapeo y también canto La gente todo con la mano levantando Y yo y yo Y yo y yo